Continuamos compartiendo con todos ustedes esta jornada de lunes y hoy despedimos el programa con Juan Manuel de Prada. El escritor está en Santander para presentar esta tarde en el Ateneo la que es su última novela y tengo aquí entre mis manos Mirlo Blanco, Cisne Negro. Juan Manuel de Prada, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana. Es un placer. Una novela en la que se habla de dos escritores que están en situaciones bastante diferentes y aunque sé que ha reiterado en varias ocasiones que no es una novela autobiográfica, sí que me gustaría saber qué tienen Alejandro y Octavio de usted. Cada uno tendrá una parte, ¿no? Hombre, inevitablemente, inevitablemente, porque piensa que, claro, cuando un escritor escribe sobre escritores, pues fundamentalmente utiliza su propia experiencia. Esto es algo inevitable, ¿no? Alejandro Ballesteros es un joven que está empezando y tiene todo el entusiasmo, la ilusión propia de los principiantes, ¿no? E, indudablemente, en él hay algo de aquel joven que fui yo, que empezó a escribir con muchísimas ganas, con muchísimos deseos de llegar a poder vivir como escritor, ¿no? Octavio Saldaña, el veterano, pues un escritor lleno de desengaños, un escritor que ha triunfado en la juventud, pero que tiene tentaciones de abandonar la literatura, ¿no? Y que se dedica a aparecer en medios de comunicación, pues, indudablemente, también tiene que ver con mi experiencia, puesto que yo tuve una época que frecuenté mucho los medios de comunicación, ¿no? De alguna manera he querido, a través de estos dos personajes, mostrar dos actitudes ante la vocación, dos actitudes ante la vida, ¿no? Una actitud luminosa, una actitud esperanzada, una actitud pesimista, una actitud sombría, ¿no? Llama la atención esta definición de la novela como un ajuste de cuentas consigo mismo y con el mundo editorial. ¿Por qué un ajuste de cuentas? Bueno, pues porque llega un momento en la vida, ¿no?, cuando ya tienes una cierta edad, que te das cuenta que necesitas hacer recapitulación de lo que ha sido tu vida, ¿no? Para bien y para mal tienes que hacer un examen de conciencia, ¿no? Y, bueno, pues reconocer los errores que has cometido, reconocer las claudicaciones, reconocer esos momentos de desfallecimiento que en toda vida hay, ¿no? Y en este caso, pues me apetecía hacerlo no a través de una narración autobiográfica, sino a través de una pura ficción, a través de la imaginación, poniendo en estos personajes, que son distintos a mí, pero que indudablemente tienen ingredientes de mi propia vida, ¿no? Hace una descripción del panorama editorial que para muchos puede ser desalentadora, ¿no? Habla además de un mundillo un tanto despiadado. Si algún joven escritor lee la novela, no sé si se le vienen abajo un poco las ilusiones que puede tener. ¿Algún consejo? Bueno, vamos a ver, yo es que creo que no hay que concebir ilusiones ficticias, ¿sabes? Pienso que efectivamente lograr sacar adelante una vocación artística de cualquier tipo, o literaria en concreto, es una tarea muy difícil, ¿no? Y no hay que ocultar las dificultades. Desgraciadamente, hoy en día, yo me atrevería a decir que para un escritor es imposible vivir de su trabajo en España, ¿no? Hace unos años daba la impresión de que esto era posible, pero hoy esto se ha convertido en algo absolutamente impensable. Y en este sentido yo creo que no hay que ocultar las dificultades, ¿no? A un escritor, ni tampoco hay que ocultar el cainismo que hay en los medios literarios, ¿no? De lo que trata también un poco esta novela. Y en este sentido no me parece una novela disuasoria para un joven escritor, sino más bien una novela que le va a dar una óptica desde dentro de la realidad de lo que es la vida literaria. ¿Por qué cree que en este momento un escritor no puede vivir de escribir? Porque los libros se venden muy poco. En España la gente cada vez lee menos y en los últimos años, con el boom tecnológico, la gente prácticamente ha abandonado los libros, ¿no? Yo cuando viajo en tren o en avión es verdaderamente estremecedor ver a todo el mundo ahí con su móvil, o con su tableta o lo que sea, ¿no? Embebido. Y aquel tiempo que la gente dedicaba antes a la lectura ahora no lo dedica. Entonces yo creo que la literatura además ha perdido mucha relevancia social, ¿no? Antes un escritor era un referente en cualquier sociedad. Hoy en día un escritor es un pobre pringado a quien nadie hace caso. ¿Y a qué se debe esta falta de interés general por el mundo literario? Bueno, pues a una serie de transformaciones sociales. Ya digo, el boom tecnológico ha tenido muchísimo que ver. Creo que hasta hace poco tiempo la gente, incluso la gente que no leía o leía poco, se esforzaba por aparentar que leía porque la lectura era un signo de prestigio social. Hoy en día ya no lo es. Hoy en día ya no lo es. Hoy tiene mucho más prestigio social decir que los fines de semana te vas a una casa de turismo rural o a esquiar o que has visto una serie de la HBO, ¿no? Y esto, desgraciadamente, pues ha recluido la literatura en un gueto, en un gueto social. En el libro, Juan Manuel define a los críticos, uno de sus personajes, como eunucos que saben cómo se hace pero no pueden hacerlo. No sé si esta frase sería también suya o es solamente, pertenece a la ficción, sobre la crítica en España. Pertenece, pertenece a la ficción, pero algo de cierto tiene, algo de cierto tiene. En realidad el crítico es una persona que se pone a dar lecciones de lo que es la literatura pero él no lo demuestra en la práctica, ¿no?, puesto que no escribe, ¿no?, más que críticas a otros escritores. Bueno, es una broma, es una broma. Siempre se dijo esto, ¿no?, que los críticos eran como los eunucos porque saben cómo se hace pero no pueden hacerlo. Lo cual tiene que ser una vida muy triste, ¿no?, imagínate. Los medios de comunicación también puede que tengamos algo de culpa, ¿no?, en ese desinterés de la gente por la lectura y por el mundo editorial. No sé si el periodismo cultural, al que también de algún modo se hace crítica en el libro, puede ser responsable. Vamos a ver, yo creo que desgraciadamente los medios de comunicación en los últimos años le han dado la espalda a la literatura. Esto es una evidencia. Si nosotros miramos todos los grandes canales televisivos, descubriremos que apenas hay programas culturales y el espacio que se les dedica, por ejemplo, en los periódicos o en los diarios digitales, es siempre un espacio secundario e irrelevante, ¿no? Yo creo que esto es un hecho que no se puede discutir. Si a eso sumamos, además, que los medios de comunicación, bueno, pues por razones muy diversas, sobre todo de precariedad laboral, ¿no? Es decir, el periodismo es un oficio que, al igual que todos los oficios, se ha deteriorado mucho en España en los últimos años, pero yo me atrevería a decir que especialmente el periodismo. Las plantillas se han reducido mucho, las condiciones en las que trabajan los periodistas son muchísimo más precarias. Y esto también hace, naturalmente, que la atención que se presta a la cultura, pues sea una atención más superficial, más banal, y sobre todo la búsqueda de las audiencias, la búsqueda desesperada de las audiencias, hace que determinados contenidos, pues tengan poca pegada, ¿no? Tengan menor aceptación que otros más llamativos, más chirriantes, más sensacionalistas. En el libro aparece en el título los colores blanco y negro, pero cuando se va adentrando en la historia hay muchos matices grises, ¿no? No quiere dejar tampoco... Naturalmente, naturalmente. La novela, sobre todo, es la relación entre dos personas, que además se da la circunstancia de que son escritores, pero son dos personas. Y la novela es una novela de relaciones, unas relaciones que empiezan siendo de deslumbramiento, de amistad, y que poco a poco se van entenebreciendo, van adquiriendo tintes más sombríos, y se va convirtiendo en una relación tóxica, una relación destructiva, en donde una de las partes trata de fagocitar o de canibalizar a la otra. Pero, efectivamente, la novela es una novela con muchísimos grises, con muchísimos matices, porque es una novela de relaciones humanas, en donde el elemento psicológico es muy importante. Octavio Saldaña, que yo creo que es la gran figura de la novela, este escritor veterano, que apadrina al Mirlo Blanco, Alejandro Ballesteros, es un hombre que es un genio de la manipulación psicológica, es un hombre muy tortuoso, muy atormentado. Y digamos que esa psicología del personaje de Saldaña es la que va a dar la nota de lo que es la trama, la intriga de la novela, porque la relación también se plantea como una intriga, una intriga que va pasando por sucesivas etapas. Ha comentado al principio que es imposible que un escritor, al hablar de escritores, de algún modo no hable de sí mismo. No sé si alguno de los escritores que usted se ha encontrado a lo largo de la vida aparece reflejado también en el libro de alguna manera. No, no, no de forma directa, aunque es evidente que los protagonistas tienen elementos no solamente míos, sino también de otros escritores a los que yo he conocido. Pues pienso en los casos de Cela o de Umbral, con quienes me tuve una relación muy intensa en mi juventud, indudablemente están presentes en el personaje de Octavio Saldaña de alguna manera, pero son rasgos, son rasgos sueltos y tratar de buscar paralelismos entre los personajes de la novela y estos escritores a los que me refiero sería una tarea equivocada. Conduciría al lector a un callejón sin salida porque realmente los personajes son creaciones libres, autónomas y separadas de cualquier personaje existente. Usted como escritor ha recibido varios premios literarios, ¿a un escritor esos premios le ayudan o hay algunos que incluso pueden ser un lastre para el propio escritor? Hombre, yo creo que un premio siempre ayuda porque un premio es un reconocimiento, y a todos nos gusta ser reconocidos, a todos nos gusta recibir un espaldarazo. Cervantes, en un pasaje muy bonito del Quijote, cuando a don Quijote lo reciben los duques en su palacio, que se van a burlar de él, pero esto él no lo sabe, él lo que sabe es que cuando llega al palacio pues todo el mundo lo agasaja como él ha leído que se agasajaba a los caballeros andantes en las novelas de caballerías. Y entonces dice Cervantes que en ese momento don Quijote por primera vez supo que era caballero verídico y no fantástico. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que los demás nos traten como escritores. Entonces, en este sentido, un premio es una manera de tratarte como escritor, de reconocerte como escritor. Y yo creo que siempre es algo positivo y muy beneficioso, muy benéfico, mejor dicho, para el escritor. Antes ha hablado de su etapa en los medios de comunicación, como comentarista de la actualidad política, de algún modo con desgana de una etapa que no le gustaría repetir. No sé si en esta época que vivimos, en la que la política está tan movida, sí que le gustaría aparecer en los medios y dar su opinión sobre lo que está pasando. No, te confieso que no. La política creo que es una pasión inútil, tal y como está concebida hoy. Y fundamentalmente creo que es un medio para destruir a los pueblos. Es decir, lo que yo llamo la demogresca, la división constante que fomenta la partitocracia, yo creo que a lo que tiende es a construir pueblos alienados, pueblos destruidos. Todo este año que llevamos de indeterminación política, por ejemplo, es evidente que ha hecho mucho daño a los españoles, que nos ha tenido una constante trifulca absurda. Y en este sentido la verdad es que no, no he hecho nada de menos el comentario político. Te confieso que cuando me toca escribir sobre estas cuestiones lo hago con gran pereza. Ha hablado del desinterés de la gente en general por la literatura. El que tengan desinterés político se lo han ganado, los políticos a pulso. Bueno, indudablemente yo creo que la confianza se ha defraudado. Es decir, yo creo que nuestros políticos tenían un gran depósito de confianza y lo han ido agotando, agotando, agotando hasta calcinarlo por completo. Muchas veces hay gente que se lleva las manos a la cabeza, por ejemplo, ante el ascenso de Podemos o de otras formaciones en otros lugares de Europa. Y yo siempre digo lo mismo. En realidad el ascenso de estas nuevas formaciones es el producto de la desafección por la política. Y esa desafección la han generado los propios políticos defraudando la confianza que en ellos se depositó. Bueno, volvemos a la literatura. Hoy se celebra el Día de las Bibliotecas en diferentes ayuntamientos, comunidades autónomas. Se organizan actividades para que sobre todo los niños y los jóvenes se acerquen a las bibliotecas. ¿Se está haciendo bien para que los niños no tengan esa desafección por la lectura que usted habla ahora? Pues yo creo que no, porque yo cada que visito una biblioteca, en una biblioteca lo que veo son cacharritos, ordenadores, todo tipo de artilugios. En una biblioteca lo que tiene que haber son libros. Son libros. Yo creo que si queremos devolver a la gente el gusto por los libros, no podemos convertir las bibliotecas en lugares donde la gente va a conectarse a Internet. Esto me parece fundamental. Yo creo que ya para conectarse a Internet, todo el mundo está hiperconectado a Internet. O sea, según estornudas ya te conectas a Internet. Entonces, honestamente, creo que las bibliotecas deberían recuperar el gusto por los libros. Y que la gente sienta atracción por los libros. Esto es lo que me parece a mí que debería ser la función de una biblioteca. Esta tarde el encuentro será en el Ateneo de Santander a las siete y media de la tarde. Juan Manuel, ¿cómo son esos encuentros con los lectores? ¿Y qué se lleva el escritor de esos encuentros? Pues muy interesantes, ¿no? Muy interesantes porque es la posibilidad de un intercambio. Incluso ya te puedes encontrar con gente que se ha leído el libro, que te hace preguntas muy interesantes. Naturalmente no todas las preguntas son igual de interesantes. Siempre hay gente que te hace preguntas que no vienen a cuento, ¿no? Pero la verdad es que es una oportunidad extraordinaria para conocer a tus lectores, para hablar unos instantes con ellos, porque luego al acabar el acto muchos se acercan con la novela. Es un momento de gran proximidad y la verdad es que a mí me gusta mucho. Y siempre que saque una nueva novela me gusta venir a Santander porque Santander es una ciudad especialmente grata en ese sentido. En esos comentarios que ya le han llegado de la gente que ha leído la novela, ¿la han entendido como usted ha querido expresarla? Pues sí, la han entendido en general mucho mejor que la prensa, ¿no? Porque es verdad que también la editorial quiso darle un enfoque a la novela un poco sensacionalista, como novela de sátira del mundo literario, que tiene un componente de sátira del mundo literario, pero la novela, sobre todo, como decía antes, es la relación que se traba entre estos dos personajes, que es una relación tremendamente intensa y por momentos angustiosa, ¿no? Y efectivamente los lectores que han leído la novela han participado de esa angustia que va generando ese proceso, digamos, de vampirización que sufre el joven escritor por parte del escritor veterano, su maestro Octavio Saldaña, ¿no? Y la verdad es que las opiniones que me han llegado de lectores, todavía pocas, porque el libro apenas lleva 15 días en las librerías, pues van más en esta línea que efectivamente es lo que yo traté al escribir la novela de hacer, ¿no? Está presentando esta novela, pero no sé si ya está pensando en la siguiente. Pues he de confesarte que no han sido años de trabajos muy intensos, en los últimos cuatro o cinco años he publicado cuatro novelas y en estos momentos te confieso que sobre todo me apetece descansar, me apetece descansar un poco y veremos a ver si viene la musa y nos inspira de nuevo, ¿no? Pero en estos momentos he de confesar que no tengo ningún proyecto en marcha. Para despedirnos, Juan Manuel, ¿de dónde vino la musa de este mirlo blanco? Bueno, casi todas las novelas tienen una creación irregular y un poco imprevisible, ¿no? Esta novela en concreto surgió de la necesidad que yo tenía de hacer una catarsis, de hacer una especie de acto de contrición o de gran confesión, una especie de gran confesión general sobre lo que había sido no tanto mi vida, que por supuesto esta novela no refleja, sino mi experiencia con la vocación literaria, que es, digamos, el amor más constante de mi vida, ¿no?, al que he dedicado tantos esfuerzos y tantos desvelos. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí para presentarlo. Juan Manuel, a las siete y media tienen una cita, ya lo saben, en el Ateneo de Santander para conocer un poco más de cerca al escritor y a su última novela. Muchas gracias, como le decía. Muchísimas gracias, de corazón. Y ustedes nos despedimos. Mañana estaremos de nuevo aquí, como siempre, a partir de las doce y media. Pasen una buena tarde.